Campaña gratuita de operación de cataratas en Huacho, el 24 y 25 de marzo, lo anunció el gobernador del distrito, Rafael Pasco López. Efectivamente, el Congreso de la República, a través del doctor Raúl Mendiola, ha organizado una campaña de operación gratuita de catarata que se va a llevar a cabo en la ciudad de Huacho. Para tal efecto, las personas interesadas deben de inscribirse acá en la gobernación o en el hospital de Chancay, a fin de que se lleve a efecto los exámenes prequirúrgicos. Este evento se va a llevar a cabo los días 24 y 25 del presente mes, por lo que me dirijo una vez más a toda la población de Chancay, a fin de que vengan a inscribirse y que aprovechen esta oportunidad para que se hagan la operación gratuita de catarata. ¿Y de cuándo ya se inició esta campaña, gobernador? Los trabajos de coordinación se llevó a cabo los primeros días de este mes, para lo cual ya nos habíamos comunicado inclusive con la municipalidad de Chancay, a fin de que el director de recursos humanos entre en coordinación con nosotros y que ellos sean los que tengan que costear los gastos del transporte de ida y vuelta de cada uno y de todos los que van a acudir a Huacho. Bien, entonces sabemos que el cupo de atenciones es ilimitado. Así es, que vengan todos los que necesiten operarse de esta catarata. En cuanto al transporte de todas estas personas que van a ser registradas aquí en Chancay, ¿de quién depende? Va a depender del director de recursos humanos del Consejo Digital de Chancay, porque en las coordinaciones anteriores que hemos tenido se nos ha indicado de que tenemos que acudir al municipio de cada jurisdicción. Bien, en cuanto a las personas que desean participar de esta campaña, ¿qué requisitos tienen que traer? Bueno, requisitos especiales no hay, simplemente que sean pacientes de tal enfermedad, de tal deficiencia visual. ¿Hasta qué tiempo tienen plazo? Hasta el último día preoperatorio que va a ser el 23. Sin duda que una campaña de beneficio para la población. Por supuesto, es una oportunidad. Y en esta campaña interviene la ONG Bill Clinton, la clínica privada La Luz y todos los centros hospitalarios del Perú.